¿Qué ponen antes? Sí, ahorita están grabando, ¿ah? No sé. Y de repente como voy a salir diciendo algo como un tonto. Eso es lo que iban a poner. Mirando un espejo a tu cara tan pálida y tus ojos indecisos. Pienso en cómo abusas de las rosas, mirada posesiva, rabia contenida. Te veo niña al punto de explotar como una bomba nuclear. Bañando en tu pena, juzgando tus palabras. Tienes un don por sobrepensar. Te veo bailando en ese jodido carnaval. Y a veces me toca esa soledad cósmica. Y eso me motiva a pagar mi deuda kármica. Porque al final yo no soy, no soy nadie. No, 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 no soy nadie. No, 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 no soy nadie. No, 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 no soy nadie. Pienso en tu cara, en toda la dulzura. Pero me acuerdo que estás ahogando en dudas. Y esa tensión me embruja. Luchando por control, un pequeño caracol juega entre mis manos. Y no sé si volveré en contra los momentos de claridad. Mi propio dignidad. Pero no sé si estoy lista a dejar estos juegos egoístas. Y a veces me toca esa soledad cósmica. Y eso me motiva a pagar mi deuda kármica. Porque al final yo no soy, no soy nadie. No, 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 no soy nadie. No, 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 no soy nadie. No, 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 no soy nadie. Tragando el alma, quiero olvidarme de esa historia nuestra. Olvidarme de lo que cuesta. Dar mi ser entero a otro humano. Pero de plano no soy más que un pinche gusano bailando, inhalando la tierra. Me pisa si mi cerebro queda exprimido, cortado. Toma los pedazos y soy un dibujo animado. No soy nadie, me creo sola. ¿Tú crees que tus actos son originales? Tus fallos hasta ellos son planificados. Y me siento aquí con el corazón roto, jugando en la obra. Esperando que todos me adoren. Pero no están todos en su propio shock. Acabó esta película de abandono. Solo soy otra payasa en este carnaval. Y qué bueno que un día me muero y nadie le va a importar. Al final estoy creando el cuento. Al final sigo vivo y tengo que hacer algo. Levantarme todos los días. Ponerme máscara de humano y fingir ser sana. Recordando los momentos mágicos de que el universo me recuerda. No soy grande, no soy importante. No soy nadie. No soy nadie. Y a veces me toca esa soledad cósmica. Y eso me motiva a pagar mi deuda kármica. Porque al final yo no soy. No soy nadie. No, no, no. No soy nadie. No, no, no. No soy nadie. No, no, no. No soy nadie. Oh. Oh. No, no. No, no. No, no. Gracias.